Daniel Ortega autorizó un aumento del techo máximo de la deuda externa anual de Nicaragua. Con su orden, el límite pasó de 707 millones de dólares a 1.208 millones de dólares, según la publicación de un decreto presidencial en el Diario Oficial La Gaceta del miércoles 3 de julio de 2024. Días antes, Ortega autorizó la suscripción de dos préstamos con dos empresas chinas por un total de 282 millones de dólares para financiar la construcción de la carretera costanera en el Pacífico y financiar la institución encargada de responder a las emergencias causadas por la naturaleza. Con esos 282 millones de dólares, el endeudamiento externo del gobierno de Nicaragua solamente con empresas chinas se elevó a más de 849 millones de dólares en lo que va de 2024. Economistas consultados por Confidencial han advertido que los créditos de China y la política de endeudamiento del régimen comprometen el futuro de las nuevas generaciones de nicaragüenses, que deberán pagar esos préstamos. La deuda pública de Nicaragua ya superó los 10 mil millones de dólares desde finales de 2023.